Muy buenas desde la ciudad de Alhambra. Pues mirad, son las 12 de la mañana y ahora mismo hace un bosonón en la calle y no se puede estar. Va muy increíble, vaya. Está como nublado y hace un acabado. Bueno, estoy detrás de buche para hacerle unos trabajitos de limpieza. Vamos a ver. Bueno, un poquito de poco a la rueda. Tengo la alergia y... Vamos a ver. Estos son aquí abajo. Estos son del raíz. Vamos a ver. Bueno, hacemos esto. Vamos a hacer una limpieza. Esta tira es muy chiquita. Esta está de punta. Vamos con esta. Estoy haciendo bola para ella coger... para recoger al nieto. Y me voy a ponerme aquí a... a ver... No, 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 no. Me voy a pasarlo. Bueno, ya lo he pasado. Ya lo he pasado y lo he pasado. Bueno, mirad, pues ya he... he pintado un poco el árbol. Lo he clareado un poco por dentro. Para que le entre bien la luz, se densifique más el follaje, crear un poco más de capa. Esta lava de aquí va a ir fuera sí o sí. Porque está ahí un sitio... Algo menos es que la que tenais. Vale. Y este de aquí. Voy a arreglar un vistillo. he limpiado el tiesto, porque hay que ser limpio, no solamente ser limpio, si os doy parecerlo, deben de echarle un poco de abono, un poco bastante, necesita buenas dosis de abono, en este caso voy a echarle biogol, debemos que no le falte, debemos que no le falte, ahí, que te va, Y ahora, una bolsita de esta, una aquí, otra aquí, sabéis que esta es a bordo, muy orgánico. Bueno, ya está el arbolillo, más o menos, os voy a enseñar un poco de cerca. ¿Veis la madera que tiene? Natural, por los troncos. El tronco fijado, ¿cómo está? Enfrente a este. Mirad lo que tiene aquí, el trabajo que tiene aquí de madera. A ver si quito la mano. Un jean. Ese tornillo que tiene ahí. Bueno, más o menos, que no se ve bien. Se aprecia ahí el agujero de este. Ya tiene también un buen craquenado, un buen grosor. Ahora que tiene otra vez, y ya ahí, pinzando. Que me he descuidado en pinzar el árbol y se ha puesto disparado. Le he quitado bastante. Lo que le ha dado por dentro bastante, que estaba muy, muy espeso. Y ya va, ahí he tenido el ojín, donde acaba el tornillo ese. El ojín, muy chulo. Está guapo por el cebuchet este. Este cebuchet. Puede dar, puede dar juego, ¿vale? Pues nada más. Voy a decir, le cojo esto. Lo voy a poner dentro del colegio, que son ya las 1 y 4. Y no se puede descuidar uno. Venga, amigos. Un saludo a todos. Hasta otro día. Hasta luego. Un saludo a todos.